¡No, no, no! ¡Es una educación simple! ¡Nata la punta, hijo de mierda! ¡Maleducado! ¡Es tronita! ¡Es tronita! ¡Nadie venía a atender! ¡Por qué te venía a atender! ¡No, vos, pendeja! ¡A la gente adulta, respetásela! ¡Escima trabajamos para ustedes! ¡Qué vaga! ¡No son maleducados! ¡Qué clase de estudiante piensó no tener educación! ¡Cállese! ¡Corre! ¡Vamos, píjate! ¡Vamos! ¡Vamos, píjate! ¡Vamos, píjate! ¡Vamos, píjate! ¡Vamos, píjate! ¡Vamos, píjate! Estas personas están dedicándose de esa habitadura. Nosotros queremos adaptarnos. Nosotros solo queremos adaptarnos. No queremos adaptarnos. ¡Gracias!